Al pitcher Freeland, a segunda, un out del píbole de Montes, doble matanza para terminar el IRI. Matazo a lo profundo, la bola arriba, arriba. Y lejos, horror solitario para el venezolano Elías Díaz pone adelante a Colorado, una por cero en este segundo inning. De la mano de Fuyler. La línea, potente hacia la rica de la izquierda, anota en carrera Murphy el corte allí de Profan, anota también Olson, y se van arriba los bravos, dos a una. Con esto. La curva y la castiga allí Alvis, en zona buena. Anota Pilar. Arcia también va a anotar y lo va a hacer también Acuña. Y es un doble barrabas para Ozzy y Alvis que pone el juego cinco por una. Comenzar la temporada. Allí el batazo, hacia lo profundo, la bola arriba, arriba. Y lejos. Honrón solitario para Tobar. Descuenta Colorado en este cuarto inning. Cinco. La colección a la banda contraria, la captura allí Jones. Arcia viene para la goma. Y anota en carrera, seis a dos el juego. Line de sacrificio para Rona Lacuña. Fue el que vimos, el descendido. Con la recta Tobar conecta este batazo hacia el jardín de la izquierda para traer a la goma a Brenton Doyle. Seis a tres el juego. Sencillo revolcador para Tobar. Con el sinker, Ozuna. Lo castiga hacia el centerfield, hacia atrás la busca Doyle. Suficientemente lejos para que anote en carrera Sean Murphy. El juego ahora siete a tres. Llegó Murphy corriendo al home para usar su cuenta verde. Vanezco. Pro Raizel Iglesias, el cubano que comenzó la campaña de la lista de lesionados. Ayer trabajó en los dos juegos, por ejemplo. Cuenta completa, completamente verde. Vas a quedar con los beneficios de tu cuenta verde, Vanezco. Tres bolas, dos strikes. Recta en la conexión de Olson a lo profundo. La bola arriba, arriba. Y lejos. Honrón solitario para Olson. Y ahora los bravos de Atlanta ganan ocho por tres en este séptimo inning. Y está ponchado Brenton Doyle para el último out. El out 27 llega por la vía de los trece strikes. Triunfo para los bravos de Atlanta. Ocho carreras por tres. Y siguen allí sólidos en el primer lugar del este de la nacional. Y el mejor récord del viejo circuito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!